25 huevos, ¿vos sos? ¿Sí? ¿Cuántos huevos? ¡25 huevos! ¡25 huevos! 25 huevos Amigo, el pato me está 25 huevos Ellas comen 2 huevos No comen 5 como vos, animal Él se piensa que comen 5 huevos, 6 como él Yo cuando me hago para mí me pongo 2 2 y le pongo un poquitito de leche Le juro Y él le puso 5 huevos Bueno, va a poder comer como nada Es muy grande la perrita Es muy grande la perrita